Muy buenas tardes. Ya estoy leyendo a través de Twitter a las hordas separatistas, a Rahola, el Rofián, medios progres, a muchos podemitas como Alberto Garzón celebrando la puesta en libertad de Carles Puigdemont. Bueno, ¿qué? Sí, Alemania tiene también derecho a equivocarse. Alemania también tiene derecho a tener unos jueces que no llegan al fondo de la cuestión. No entienden cuál es el contexto por el cual Puigdemont está condenado por varios delitos o está siendo perseguido en este caso por la justicia española por varios delitos, sedición, rebelión. Pero para la justicia alemana, pues no. El tema de la rebelión como que no. Bueno, pues nada. Pues lo han dejado libre. Ahora veremos a ver. Pero desde luego el señor Puigdemont, desde el mismo momento en que ponga un pie en España, lo lleva claro. Va a ir a cárcel, va a ir a extremera. Porque aquí los jueces alemanes no tienen ningún tipo de jurisdicción. No es su territorio. O sea que por mucho que salieran estos señores separatistas, la Rahola, la Rufián, los de la TV3, los de RACUNO, los de Cataluña Radio, etcétera, 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 los Podemitas, va a estar... Este señor va a acabar en la cárcel. O sea que estamos estando de lo mismo. Lo único que esto contribuye a enredar muchísimo más el tema, a liarlo todavía mucho más. Pero el señor Puigdemont no está liberado de nada. Simplemente que no se le condena por el delito de rebelión. Así que yo no sé cuál es el champán que tienen que celebrar. Y hombre, la verdad que sí. Que alguien puede decir, mira, mira, está de amarillo. Es que es amarillo Bruselas. Pero no es el amarillo que llevaba ayer, por ejemplo, el señor Pez Guardiola. Y Puigdemont, insisto, Puigdemont va a ir a Estremera, va a ir a la cárcel. Aunque un juez o unos jueces alemanes digan que no se le puede condenar por rebelión. Insisto, a veces alguno se ha pasado con la jarrita de cerveza y con las salchichas. Y tienen, pues eso, un empacho. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz jueves. Gracias.